¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Me tomaste la porra? ¿Me tomaste la porra? ¿Cómo pasó? Me pasé la solita ¡Sola! ¡Sola! ¡Vos! ¡Vos! ¡En horario de trabajo no! ¡Ech! 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 ¡Marca vos! ¡Ech! 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 Dale, dale, dale! Bueno, bueno para que estamos en esto acá Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale ¿Para para acá vos? ¿Para para acá vos? ¿Para para acá vos? Dale Che, una sola vez entonces ¿Paramos? Sí ¿O freno? Sí, fíjate ahí, en la parte ahí, en esa En esa parte Dale en mano, tío Ahí cuando venís, tí tenés que traer freno en mano ¡Táneos paro, güey! el negro solo frena claro ustedes no frenen nosotros seguimos yo no soy rico que tengamos ¿vamos? ¿podemos? ¿la estas grabando? ¿cuánto kilómetro va? no importa cada chave huevo si importa 224 km por hora ¿está bien con la cabeza? no ha chocado fuerte es Pepe Gugu es Pepe no el pepe bueno vamos, vamos en 2, 2, 4 i i i i i i i i Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.